Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré el mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y por lo menos la luz que se acerca al que busca de ti Llorosa luz como otra cosa hay Y terminarán los problemas mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no te merece mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temer? ¿De quién temer? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca Al que busca de ti Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Y mientras llega el fin No, 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 no me soltarás Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás No, 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 no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás 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 Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí, adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, con fuego en mi corazón. Sí, yo te busco, yo te busco. Yo te busco, recibe en mí, adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. 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 Tu luz está resplandeciendo Sobre los rostros Cambiando su expresión Has destinado este tiempo Para salvación Para volvernos Ante justicia Has destinado este tiempo Para salvación Para llenar la tierra con tu gloria Atrayendo los corazones a ti Atrayendo los corazones a ti Nuestro Salvador Tu reinas con poder Tu justicia y tu verdad Lo de la eternidad Nuestro Salvador Tu reinas con poder Tu justicia y tu verdad Lo de la eternidad Has destinado este tiempo Para salvación Para llenar la tierra con tu gloria Atrayendo los corazones a ti Atrayendo los corazones a ti Nuestro Salvador Nuestro Salvador Tu reinas con poder Tu justicia y tu verdad Tu justicia y tu verdad Lo de la eternidad Despierta a los corazones a ti Despierta a los violentos Por tu reino A los que conocen tu nombre Despierta a los violentos Por tu reino A los que conocen tu nombre Despierta a los corazones a ti Nuestro Salvador Nuestro Salvador Tu reinas con poder Tu justicia y tu verdad Lo de la eternidad Nuestro Salvador Tu reinas con poder Tu justicia y tu verdad Lo de la eternidad Nuestro Salvador Tu reinas con poder Tu reinas con poder Tu justicia y tu verdad Lo de la eternidad Lo de la eternidad Despierta Jesús Despierta a los violentos Despierta a los violentos Por tu reino A los que conocen tu nombre A los que conocen tu intimidad A los que te conocen En el lugar secreto A los que conocen tu carácter A los que te conocen Despierta a los violentos Que conocen el poder de tu nombre A los que están sumergidos En el carácter de Cristo ¡Viva la sanción! ¡Viva la sanción! Rey de justicia, Rey de justicia Obierna, obierna corazones Rey de justicia, Rey de justicia Obierna que Jesús Rey de justicia Rey de justicia Aquí y ahora Este es el momento Estamos atentos a tu voz Perdido estaba Buscando en lo incierto Hasta que tu gracia me alcanzó Brillas en gloria Cambias la historia Llenas todo de luz Hoy extiendes tu mano Vivimos confiando Siempre solo en Jesús Eterno destino Encuentro en ti Tu reino está vivo Dentro de mí Abriste camino Corremos hacia ti En cada paso tu estás Oh Nada nos detendrá Hey Nada nos detendrá Hey Llegó la hora Se siente en el viento Los muros cayeron libres hoy Brilas en gloria Brilas en gloria Cambias la historia Llenas todo de luz Hoy extiendes tu mano Vivimos confiando Siempre solo en Jesús Llenas todo de luz Eterno destino Encuentro en ti Tu reino está vivo Dentro de mí Dentro de mí Abriste camino Corremos hacia ti En cada paso tu estás Oh Nada nos detendrá Hey Nada nos detendrá Hey Oh Nada nos detendrá Hey Oh Jesús Eres mi eterno destino 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 Jesús Jesús Eres mi eterno destino Jesús Jesús Eres mi eterno destino Jesús Eres mi eterno destino Cofundan Eres mi eterno destino Eres mi eterno Cofundan Gracias por ver el video. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que a mí me tengo, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. ¡Gracias! Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús ¡Gracias! 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 Amaré, 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 amaré Amaré, amaré, amaré Amaré, 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 amaré Por lo que hiciste en la cruz Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tu yo soy Solo tú Mi corazón llenaste con tu amor Cambiaste todo mi alrededor Agradecido estoy por tu perdón ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor? Por lo que hiciste en la cruz ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor? Por lo que hiciste en la cruz Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tu yo soy Nada nos puede separar de tu amor Nada nos puede separar de tu amor Oh, 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 oh Tu amor Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tu yo soy Tu yo soy Tu yo soy Pedimos Señor que abras el cielo sobre nosotros Y que te manifiestes en todo tu esplendor Estamos listos Señor Nos congregamos hoy con anticipación clamándote a ti Deseamos presencia tu gloria y majestad revelada aquí Por ti estamos cantando Abrenos los cielos Queremos verte Queremos verte Desciende este lugar Desciende este lugar y muestra tu verdad Miramos hacia ti Por ti Por ti Por ti estamos cantando Abrenos los cielos Abrenos los cielos queremos Queremos verte Tu gloria Tu gloria Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu gloria Tu gloria Yeah Abrenos los cielos Yeah Abrenos los cielos queremos verte Abrenlas con puertas El río glorioso de tu corazón Llenando nuestra adoración Ven Señor, te adoramos oh Rey Tenemos todo como perdido aquí Nuestro tesoro más elevado eres tú Tenemos todo como perdido aquí Nuestro tesoro más elevado eres tú Un río de mar volverá a fluir Por aquí con nosotros, salvo Me llena de gozo dejarlo todo por ti Incalculables son las riquezas en ti Un río de amor volverá a fluir Por aquel que nos salvó Un río de amor volverá a fluir Por aquel que nos salvó Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante la gloria cruz Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante la gloria cruz Lágrimas de gozo Abran por ti Cristo Jesús 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 Lágrimas de gozo Lágrimas de gozo Abran por ti Cristo Jesús Abran por ti Cristo Jesús Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante la gloria cruz Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante la gloria cruz Te entregamos solo a ti He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Al pensar lo que has hecho He hecho en mí Cuán profundo Tú me amaste Sin dudar Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Dame de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi sed Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Fusion Es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Yo me rebelé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Chau Oh 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 Oh, oh, oh Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 Dame el remedio De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Juan hermoso Juan hermoso Eres Jesús Jesús Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Tan glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Ahí Luzió libertad Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria A ti Jesús Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento Un momento Te doy Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria A ti Jesús Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria A ti Jesús Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria A ti Jesús Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Te doy Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y Si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Y te amo Dios eterno Y te amo Más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Y te amo Ya no son tan frío Es así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar No me quiero separar Te amo Más que a mi misma Te amo Te amo Más que a mi misma Y te amo Más que a mi misma Te amo Más que a mi misma Te amo Más que a mi misma Te amo 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 Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, crucen tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, crucen tinieblas Mi Dios, así eres Tú Aquí estás, salando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, crucen tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, crucen tinieblas Mi Dios, así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Aunque no, aunque no Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás, siempre estás Sobrando Siempre estás, siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no Siempre estás Siempre estás, siempre estás Sobrando Siempre estás, siempre estás Sobrando Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanado Sanado Mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré País Como la aurora tu ser Se ha convertido en mi amanecer Si tú estás en mí Ay, vida Aunque no te pueda ver Tú estás conmigo, no temeré Tu dulce voz Me guía Confiaré Mi esperanza en ti por mí Te veré Venir como el amanecer En mí harás Tu voluntad En la sombra de tus alas Siempre quiero estar La noche acabará Lámparas De la cabeza a mis pies Su verdad Me levantará De nuevo Puestos los ojos en ti Es esa la forma en que quiero vivir Dejando atrás La duda y el miedo Confiaré Mi esperanza en ti Y conmigo Te veré Venir como el amanecer En mí harás Tu voluntad En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Siempre quiero estar Descansar Descansaré Conmigo en Jesús No hay otro nombre Él es el autor Él es el autor De nuestra fe Hijo del hombre Lo temeré En la sombra de tus alas Permaneceré Te adoramos Eres digno Está escrito Has vencido Te adoramos Te adoramos Eres digno Está escrito Has bendecido, te adoramos Eres digno, digno Dios Está escrito Has vencido 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 Yo solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Lo único que haré Será por siempre Adorarte a ti Solo me imagino Solo me imagino Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen A su salvador Tal y como somos Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo gozó Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo basta